Hola, soy Gemma Morataya, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablaros del autor británico Roald Dahl y os cuento lo que quiero proponer para la lectura de septiembre en el Club de Lectura Libros en Vena. ¡Empezamos! Qué bueno volver a estar con vosotros y vosotras después de un mes o más sin subir vídeo. La verdad es que ha sido un parón largo. Pero bueno, estamos de vuelta y además hoy he tenido la oportunidad de venirme a grabar aquí a un exterior, a un jardincito con una piscina que tengo ahí al lado, que me está esperando para luego. Y bueno, es posible que en el vídeo se oiga vientos, se oigan ruidos, alguna moto o coche que pase, porque al otro lado de la valla hay una calle transitada, no penséis que estoy aquí en medio del campo. Y bueno, esperemos que nos salga la cosa muy accidentada. La cuestión es que este entorno así al aire libre, para compensar un poquito, que vengo a hablar de la vuelta al cole, entre comillas, es broma. La cosa es que vamos a hablar de la lectura conjunta de septiembre. Y eso, septiembre, pues ya sabemos lo que implica para mucha gente con hijos, sin hijos, e incluso en trabajos que no tengan nada que ver con la educación. Es un poco como la reentrada. Pero este autor, Roald Dahl, siendo para mí muy vinculado, estando muy vinculado a este tema, porque es muy leído en colegios e institutos, pues siempre le va a dar un toque de buen rollito. De hecho, yo conocí a Roald Dahl porque los alumnos de inglés del instituto en el que trabajo suelen o solían tener como lectura obligatoria este libro, Historias Extraordinarias, aunque ellos lo leían en inglés. Y bueno, me picó la curiosidad, y yo lo compré en español hace unos años, lo compré, de hecho, creo, en la Feria del Libro de Madrid. Y me gustó mucho, son unos cuantos cuentos, no muchos, porque son de cierta extensión, y me gustó la forma de narrar, porque no solo las historias que cuenta en sí son extraordinarias, son rarunas, digamos, sino que también la forma de narrar es bastante peculiar, y tiene mucha ironía, y hace mucho juego con el lector. Entonces, bueno, este es el libro que a mí me puso en contacto con este autor, no es uno de los que voy a proponer para la lectura conjunta del club, luego os cuento cuáles son los que estoy proponiendo, pero antes de eso, precisamente mirando un poquito su biografía y buscando datos sobre el autor, pues me ha parecido una biografía bastante curiosa, tiene algunas cosas que me aprecia destacar, y por eso estoy haciendo este vídeo, así que a partir de ese momento os cuento 7 curiosidades sobre la vida de Roald Dahl. Bueno, para poneros en situación, es un autor británico, nació en 1916 y murió en 1990, y nació en Gales, y luego murió en Oxford. Conocido por ser autor de cuentos infantiles, fijaos cómo su vida es como algo muy alejado de esos libros que le han hecho tan famoso. Vamos con estos datos que me han llamado la atención. Número 1, sus padres eran noruegos, se mudaron a Gran Bretaña porque querían darle a sus hijos una educación británica, pero eran noruegos, y de hecho el nombre del autor, Roald, se debe al explorador noruego, Roald Amundsen, que seguramente, como sabéis, pues fue el primero que llegó al polo sur. Número 2, hay una anécdota de cuando estaba en el colegio, que la verdad es que esto sí que creo que tiene mucho que ver con cosas que escribió, y me encanta, y es que él y sus compañeros de clase pusieron un ratón muerto en un tarro de caramelos, en un tarro de dulces, en una tienda de la zona, y en el colegio se enteraron, los pillaron y les dieron un castigo tremendo, además un castigo físico, porque estamos hablando de años en que en la educación británica se daban estos castigos corporales muy serios, y bueno, podemos decir que lo tenían merecido, pues la verdad es que fue muy gordo lo que hicieron, pero la madre de Roald, que bueno, ya se había quedado viuda, porque Roald perdió a su padre siendo bastante pequeño, la madre decidió que ese castigo había sido demasiado severo, y de hecho lo cambió de colegio. Número 3, cuando acabó sus estudios, estuvo 3 semanas explorando la isla de Terranova, con un grupo de exploradores, un grupo juvenil, así tipo boy scout, pero la verdad es que me llamó la atención, porque, no sé, Terranova me resulta un poquito exótico, un clima complicado, y no sé, me parece la verdad que es toda una aventura. Número 4, vivió en África, en lugares distintos, porque vivió en Tanzania y vivió en Kenia, y empezó allí siendo trabajador de la Shell, de la compañía Shell, la compañía petrolífera, y luego ya, entramos aquí, curiosidad número 5, se alistó en la RAF, en la Royal Air Force, y estamos hablando de 1939, esto le llevó a Kenia, a establecerse en Kenia, como parte de la Fuerza Aérea Británica, como piloto. Lo que os voy a contar como curiosidad número 6, tiene que ver con sus experiencias como piloto, y es que en una misión logística, no era una misión de combate, pero bueno, una misión con, por lo que he leído, bastantes kilómetros, escalas, una cosa bastante compleja, pero bueno, la cuestión es que su avión se estrelló en medio del desierto, fue un accidente muy grave, se fracturó el cráneo, y tuvo otras heridas, y bueno, el avión salió ardiendo, él tuvo que arrastrarse ahí para alejarse del avión en llamas, y fue rescatado ahí in extremis, y obviamente sobrevivió, pero fue una cosa bastante grave, y precisamente empezó a escribir por este accidente, y por sus experiencias como piloto, porque lo primero que escribió y publicó, pues fueron algunos relatos, en los que narra algunas de sus experiencias en la guerra, y bueno, pues pilotando aviones. Y como número 7, pues bueno, una controversia en cuanto a ideas políticas, que parece que flota ahí siempre alrededor de la personalidad de Rodaldal, y es que él manifestó en muchas ocasiones su opinión en contra de las políticas del Estado de Israel, y debido a esto, pues muchas veces fue acusado de ser antisemita y antijudío, pero él siempre dijo que para nada él era antisemita, que él era anti-israel, porque estaba profundamente en contra de las políticas de este país. En la caja de información os pondré algunos enlaces a los artículos que he consultado para contaros estas curiosidades, por si queréis saber algo más. Hay alguna cosa seria y triste en su infancia, porque bueno, perdió a su padre, perdió a una hermana pequeña, creo que hermana, y luego aunque tuvo varios hijos, creo que también perdió a alguno de los hijos muy pequeño por alguna enfermedad, y bueno, hay algunas cosas ahí bastante trágicas en su vida, aparte de este tema del accidente, que no dejan también de ser interesantes y que seguramente le marcaron como persona y como escritor. La cuestión es que es mundialmente famoso por algunas novelas infantiles y son tres de estas novelas las que quiero proponer para el Club de Lectura de Septiembre. Os van a sonar muchísimo, puede que porque las hayáis leído o puede que hayáis visto o os suenen alguna de las películas basadas en estas novelas, porque las tres tienen adaptaciones cinematográficas, de hecho alguna de ellas tiene incluso más de una adaptación. Así que se trata de Charlie y la fábrica de chocolate, que es una novela escrita en 1964. La otra opción va a ser Las brujas, del año 1983, y por último Matilda, de 1988, que ya por fechas veo que es una de sus últimas obras. Así que estas tres son las tres lecturas que propongo. No cuento mucho más porque yo creo que son bastante conocidas, como digo, aunque sea por las adaptaciones cinematográficas. Yo he visto algunas. Una de ellas no la he visto en versión película, pero no os voy a decir cuál es para que esto no influya de ninguna manera en vuestra votación. Y ya sabéis, el Club Libros en Vena funciona así. Yo propongo algo que no tenga nada que ver con la lectura anterior, en la que estuvimos leyendo El color púrpura. Ahora propongo tres. Vosotros votáis, elegís. Y finalmente leemos y compartimos nuestras opiniones en un grupo de Discord, cuyo enlace para acceder también os dejaré en la caja de información. Os cuento un poquito sobre fechas. Vamos a estar votando para elegir la lectura definitiva hasta el 29 de agosto. Es fácil de recordar si pensáis que es el último domingo de agosto. Desde ya, estando publicado el vídeo, podéis votar aquí mismo en los comentarios. Así que si tenéis clara cuál es la lectura que preferís, pues dejáis un comentario abajo. También, por supuesto, los miembros que ya están en el club, en el grupo de Discord, pueden votar desde ya porque ya conocen estas tres opciones. Y si queréis acceder al club mediante el enlace que os dejo abajo, pues también. Y luego, ese último día de votaciones, el 29 de agosto, en las stories de Instagram habrá también una encuesta para poder votar. De manera que si tenéis clara la opción, podéis hacer campaña ahí fuerte y votar tres veces para que vuestro voto tenga más peso. Una vez que se decida cuál es la lectura definitiva, dejaremos unos días para poder conseguir el libro que haya sido elegido y empezaremos a leer el 10 de septiembre, si no recuerdo mal. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, espero que no haya quedado demasiado accidentado con tanto movimiento de cámara, viento, ruidos. Os veo pronto. Ya sabéis que si queréis recibir notificación para saber cuándo se suben los vídeos, hay que suscribirse y activar la campanita. Así que no dejéis de hacerlo y si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a like. Ya sabéis que hace mucha ilusión. Ahora sí que sí me despido. Leed mucho, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Se está oyendo ahora muchísimo ruido con el viento y con unas máquinas que están ahí maniobrando. No sé si en la calle o en la parcela de al lado, yo qué sé. Para hacerse piloto. Piloto y es un accidente. Puedo, me voy a mover. Estoy grabando un vídeo. Si me oyes hablar es porque estoy hablando sola. Qué vergüenza. Estoy con el teléfono, sí. La vuelta al cole a veces es un poco deprimente. Me ha caído algo por aquí. Una aguja de pino me ha caído. Sí, es una aguja de pino. No es un bicho. Es que estoy grabándome, por eso estoy hablando sola. Vale, no te asustes. No pienses que es tu tía hasta loca. No es un minuto. No.